La Búsqueda Compartida Mostrar la lógica nómade como una manera de pensar y vivir el mundo que está viva, que está reconfigurada. Una práctica de la movilidad que está vigente y que forma parte de nuestra cultura, de nuestra riqueza como humanos y que está muy invisibilizada. El espíritu ha sido mostrar todas las prácticas que uno puede reconocer en el secano de la Valle con las comunidades huarpes que las vinculan a lógicas nómades. Y por otro lado, la Búsqueda Compartida refiere a una metodología de trabajo, que es una manera de hacer ciencia, una manera de conectarse con el territorio. ¿Y qué es esto? Buscar, compartir con el otro, producir saberes conjuntamente a partir de la relación con el otro. Porque de alguna manera el documental muestra 13 años de trabajo, entonces fue todo un largo proceso en el que se construyó afecto, confianza y el deseo, fundamentalmente el deseo de hacer algo conjuntamente y salir a mostrarlo. Lo que nosotros mostramos, tanto en el documental como en el libro, es el nomadismo a partir de toda una serie de prácticas que van más allá de lo económico y de lo ecológico. Está la actividad ganadera, que es esto, es una movilidad permanente de los animales y la gente siguiendo esos animales, los cuales siguen las pasturas. Pero también el nomadismo se muestra a través de la forma de residencia, el modo de construcción de las viviendas, que justamente se usa mucho la jarilla, el barro, lo que se llama la quincha. Y son tipos de residencia que fácilmente se pueden desarmar y trasladar de lugar. Porque en todo el extenso terreno del secano, que es casi todo el departamento de la valle, hay ramadas dispuestas en todo el campo y cada familia tiene su ramada en cada lugar donde hace una fiesta. Entonces, mensualmente, las familias se trasladan a la ramada, que hace de vivienda temporaria y que, bueno, es otra práctica que garantiza esa movilidad permanente. ¿Qué te motivó a vos esta búsqueda en los pueblos nómadas de la región de Mendoza? En primer lugar, la primera motivación fue la diversidad cultural, la búsqueda de otros modos de vida, de cómo vive de manera diferente el ser humano. Toda mi motivación se volcó a identificar la diversidad cultural de la provincia en la que yo crecí. El sentimiento es aprender a vivir desde la sensibilidad. Aprendí a disfrutar la vida y a conectarme desde el cuerpo, desde la conexión sensible con el territorio, con el universo, con la gente. Es un modo de vivir, un modo de sentir la vida a la cual estoy muy agradecida y lo aprendí con ellos.